Según el más reciente estudio del QS World University Ranking, la Universidad de Costa Rica sigue siendo la mejor universidad del país y del Istmo Centroamericano. En la última edición de la clasificación mundial que corresponde al año 2022, la Universidad de Costa Rica pasó de estar en el rango de 571-580 en la medición del 2021 al rango 531-540. Se mantiene como la primera en el Istmo Centroamericano y en el país y la número 24 en América Latina. Según declaró el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la UCR, la clasificación QS de universidades es un instrumento muy importante y confiable. Es una publicación anual, es la más grande y usada del mundo. Estas clasificaciones son muy importantes para evaluar fortalezas y debilidades en relación con otras instituciones académicas. Esta clasificación toma en cuenta seis parámetros para evaluar a las universidades. La reputación académica, la reputación de empleadores, la proporción entre profesorado y estudiantes, las citas académicas, la proporción de internacionalización del profesorado y de internacionalización de los estudiantes. En esta ocasión se nominó a 6.415 instituciones públicas y privadas de todo el mundo para la evaluación. 3.775 resultaron elegibles y al final se analizó un total de 1.673. ¡Gracias! 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 Y agracias!